Buenas tardes, mi nombre es Carlos Barriga y bueno, un agradecimiento especial a John por haberme invitado hoy día. ¡Suscríbete al canal! No I need when I see her face, she takes me away to God's special place. I'll make you stare too alone, I'll probably breathe on in cry. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!